Para resumir, con lo que terminamos de ver la vez pasada, que es la fase de la pulsación de las pulsaciones termales, de la sintomática Giant Branch. Debe decir, la evolución de estrellas que tienen un core de carbono-oxigeno, al comienzo el carbono se vuelve en carbono-oxigeno, y tienen dos shells donde están quemando arriba del coro de carbono y oxígeno, el helio en carbono y en oxígeno, y más arriba una shell que transforma el hidrógeno en helio. Y más arriba tenemos un hidrógeno que a este punto ya no es tan masivo. Habemos ya pasado la gigante roja donde ya ha perdido parte. Las estrellas de más armas chicas, que por definición son aquellas, era que me sé que tengo, no, el micrófono. La gigante roja que la extinción incende el helio, y degenera más que todo. La masa chica tiene el núcleo de helio degenerado, y de consecuencia en el núcleo de helio que son entre más o menos punto 7, una dos masa solar que incendiene el helio en un corte degenerado, con el helio en flash, o la masa de una chica que no incendiene por nada. Y de consecuencia, en el núcleo de helio tenemos la estrellas de más intermedia, que son aquellas que incendian la fusión del helio en gas ideal, normales, pero después forman el helio de helio, del carbono de helio de helio en el helio en el helio, que es el núcleo de helio en el helio de helio en gas o menos punto 7, dos masas solares iniezos, que son las que el helio en 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 el helio y aprendemos bastante, porque su parte de la región dura bastante, porque tiene que llegar a escalar hasta el Tiffan, donde finalmente el núcleo es del 0.5, más o menos, la masa solana y se encende el helio. De consecuencia, tenemos esa estructura que principalmente un core con la dos chel y una cierta cantidad de helio. Como se mencionaba, lo que tenemos es que se puede considerar que las dos chel no trabajan siempre en conjunto, esto porque trabajan en el índice, la NUR, que conecte la red de producción con la temperatura, son poco diferentes, de consecuencia, temperatura diferente y eficiencia diferente, no avanzan de manera paralela. El helio es fortemente dependiente de la temperatura, de consecuencia, apenas se sube bastante la temperatura, encende y consuma bastante rápido, bastante más rápido, también porque se va a no considerar la energía producida por masa es menor. De consecuencia, lo que tengo es que la chel consuma el helio que está localizado entre el helio y la chel de hidrógeno hasta que consuma el helio, de consecuencia se para y se apaga. En esta manera, crece el núcleo de carbono, sí. La chel de hidrógeno, de consecuencia, comienza a trabajar y crea, abajo de la parte interna, una mayor cantidad de helio. No es tanto pensar que simplemente toma el hidrógeno desde arriba y lo pone abajo, simplemente es más esa situación. Acá va manteniendo que el helio consuma, de consecuencia tengo un núcleo de carbono y arriba que está llegado hasta la chel de hidrógeno, 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 la chel de hidrógeno de hidrógeno. No es mucho Kelvin para quemar el helio. Vamos a tener reacciones que son muy dependientes, son especialmente el ciclo del CMO, porque estamos trabajando a temperatura de vecinas, de millones de Kelvin, fácilmente los 30, 40, 50. de consecuencia son razones que dependen muy fortemente de la temperatura, de consecuencia son mucho más activas en la parte interna que en la parte externa, de consecuencia rapidamente internamente consuman el hidrófilo y el helio y después se mueven hacia fuera, de consecuencia es que la scelle se mueve hacia externamente dejando atrás un estrado de helio, que transforma el hidrófilo en helio llevándolo al interior, simplemente es que la scelle se mueve internamente porque la parte donde más produce energía es en la parte más interna. Entonces se produce este estrado de helio, en este momento la única producción de energía es el hidrófilo, que está arriba, de consecuencia los estratos más abajo son sostenidos, el color de carbono sí que no sí, porque no es degenerado, de consecuencia se sostiene por la presión de los eléctrones, lo strato de helio no y de consecuencia con el peso arriba se contrae. Se contrae, lo que pasa es que sube de temperatura porque se ha formado acá arriba, antes era la temperatura necesaria para consumir el helio estaba acá, acá no somos algunos que la temperatura porque es simplemente la temperatura necesaria para quemar el hidrófilo, entonces por la decina de miliones de Kelvin, y la scelle va adelante, acumula, cuando hay suficiente cantidad, se comprime lo suficiente para llevar la temperatura alrededor de los 18 Kelvin. Por la consecuencia, la acción nuclear se escena de nuevo y lo que obtengo es que, aunque se parece tan grande en realidad la acción del hidrófilo no es tan gruesa, nosotros tenemos una acción delgada con una fuerte dependencia de la acción nuclear con la temperatura. Ahora, eso sabemos que esto quiere decir que la acción nuclear se derrolla en una situación inestable y tenemos un runaway termonuclear. Esto produce que hay una fuerte producción de energía, improvisa, literalmente fuerte, que es el 10 al 8 de la luz de la luz total de la estrella. De consecuencia, esta energía es absorbida entre los estratos externos que se expanden, de consecuencia se enfrian y de la acción del hidrófilo. Además, siendo que tenemos un estado externo que se expanden, es bastante helfea, lo strato interno son alrededor cerca de la de la algae que se forza etcétera a respira. Forza la temperatura, la convocción penetra dentro y va a a rinescolar el grupo esterno con la scella de hidrógeno, y esto también está enriqueciendo la zona del material, pero no solo, porque llega, lo que obtiene es también llevar material preprocesado por la scella de hidrógeno a la superficie, y en caso también llevar parte del material que está en la parte externa de la scella de helio, y de consecuencia hay, con esta penetración profunda de la convección, con lo siguiente fenómeno de la trajeta del levantamiento. El segundo y el tercero hay varios momentos porque hay varias concesiones. Además, la scella de hidrógeno va a temperatura elevada, tiene varios procesos que también me producen una scella de neutrones, y de consecuencia voy a obtener todo una scella de proceso S, proceso slow, esto porque en este caso la función de neutrones es bastante limitada, no hay una fuerte producción, y las reacciones son bastante no tan rápidas, y producen neutrones, y de consecuencia no tengo una suficiente cantidad para ver el proceso S, pero tengo toda una serie de producciones. La scella de helio termina de consumir su el material que se había acumulado, el helio presente, cuando la cantidad de helio, que es bastante baja, más que todo cuando la parte de helio en la zona donde es la temperatura suminente alta, decrece suficientemente, que prácticamente se apaga la... va apagándose la scella de helio en el contempo muovendose, porque igualmente como antes la scella es muy fortemente, de consecuencia al comienzo la reacción comienza en la cercana del núcleo de carbono de oxígeno, en la pequeña parte que es más calida, y se mueve hacia afuera. Muovendose hacia afuera, sube la temperatura, sobre la fortaleza de helio nucleario, del gas a su alrededor, hasta que logra a... muovendose a... recalentar la parte esterna, en práctica a recalentar la scella de hidrófilo, que se puede considerar que está al llamo simplemente sería enfriado, entonces la scella de hidrófilo como la parte de masa interna entre el helio de helio en el viento. A este punto esto se recalenta suficientemente y la scella de hidrófilo recalentada, se reincende, recalenta a producir la energía y se regresa al punto de antes, porque después un poco el helio producido se apaga, porque la scella de hidrófilo es bastante veloz, más de lo que la scella de hidrófilo logra producir. En ese momento tenemos esto en el ciclo. Esta fase de la scella de hidrófilo, de pulsaciones, causa de consecuencias, como hemos visto, varias situaciones donde tenemos una fuerte producción de energía, porque tenemos dos scella que tienen fuerte producción de energía, la scella de helio y la scella de hidrófilo en el ciclo 100. Además, siendo que tenemos una reacción muy elevada, tenemos todas reacciones adjuntivas. Hemos hablado, por ejemplo, la reacción nuclear, la de neón y sodio, que se transforma en un neón y sodio. Atrapa protones, que produce ello. No es que se arranquee como producción de energía, pero me produce de sodio. Y produce a temperaturas exactamente alrededor de los 40 o 50 grados, como el magnesio aluminio. El magnesio aluminio es más particular que la forma exactamente de magnesio aluminio. De consecuencia, cuando yo después, acá, tengo la convección, la parte, esta parte del gas, donde hay el hidrófilo que estaba, ha cambiado la composición entre magnesio y aluminio, y llevada esternamente. Después, como lo hemos mencionado, las estrellas que están en gran branch, y generalmente todas las estrellas que son en fase gigante, super gigante y per gigante, tienen fuerte vento estelar. Quiere decir que hay una fuerte pérdida de masa. Fuerte. ¿Qué quiere decir? Como se ha mencionado, el sol tiene una pérdida de diez a la menos catorce masas horarias por año. Bastante poco. Quiere decir que en toda su vida pierde los 0.01%. Incidencia principal. Totalmente en inflórico. Bien diferente es en las fases atuanas, gigante roja o ahora en la circunstancia de branch, donde la estrella va a expandir, a ser mucho más expansa. Va, ya, el giant branch va a tener un rayo de cientos de rayos solares. Y el giant branch logra hacer aún más. La más grande son hiper gigante, la estrella más masiva, llevan a miles de rayos solares. Eso quiere decir que los estratos externos son muy espansos, muy lejos, entonces muy fríos. Tan fríos que en la parte externa de la... de la atmósfera de las estrellas, logra producir moléculas que producirse polvo. El carbono se acumula, se ata entre ellos, creando polvo de creatito o algo así. Estos son todo materiales que tienen una fuerte interacción con la radiación. De consecuencia, la enorme radiación que tengo me empuca el material y lo presiona. De hecho, si vamos a hacer un cálculo, efectivo, nos muestra que la... Ok. Ok. De cierta. Parece que se ha escapado. Y la luminosidad en el fútbol gigante y la luminosidad solares, por supuesto, va más o menos como 6 por 10 a la 4, dependiendo de la masa del core. Que, como sabemos, parte de 0.5, porque ninguna estrella puede tener un core de... carbón y oxígeno menor de 0.5, porque la estrella tiene al comienzo un núcleo de helio menor de eso, no sucede exactamente. Y después, el coro se transforma completamente en carbón y oxígeno, porque, además, tenemos, como hemos visto, las pulsaciones térmicas, son exactamente que, a cierto punto, la escena de helio termina en helio y, de consecuencia, quiere decir que, seguramente todo el núcleo producido anteriormente, helio, es estado consumido. Se vamos a hacer un cálculo para los estudiantes, como puedes ver, la estima es que más o menos sea prácticamente el doble de un gran diendito. Esto nos hace comprender que la parte más externa tiene un fuerte influente de la radiación y fácilmente se pierde. De hecho, la estrella del Sotelian Branch, la estrella del Sotelian Branch, la estrella del Sotelian Branch, tiene bastante material. Y, de hecho, son uno, es importante este punto porque son uno de las estrellas que más se considera que sea responsable para contaminar el su alrededor con el material producido y siendo responsables, por ejemplo, de la multipopulación de los cúmulos globulares. ¿Esto por qué? Como veremos después, la supernova produce material, pero es tan destructiva la fuerza que no permite contaminar simplemente el gas, simplemente disperda en todo y aleja por medio. Mientras la ciudad de Jean-Brunsch tiene un vento, pero no es tan fuerte, no es que haya natación, es un vento que se mantiene bastante bajo, decenas, cientos de kilómetros por segundo, no miles, diez mil kilómetros por segundo de los cúmulos globulares. De consecuencia, la perdita esterna no permite una contaminación mayor. Lo que nos pasa es exactamente con la consecuencia, cuando tenemos la fuerte confección que penetra o que está metrando a la riva, lo permite de llevar material possessado por la scena de hidrógeno o, en caso, material que es en la parte que llega a ser el más esterno, como algo de la scena de hidrógeno o el hidrógeno o el hidrógeno. durante los nucleares, tipo el neonsodio de aluminio y magnesio, que nos caracteriza, por ejemplo, en el dimensionado, en la segunda población, en el cúmulo globular, podemos notar que hay una fuerte diferencia de concentración entre magnesio y aluminio respecto a la primera población. Exactamente porque el material procesado, después de ser contaminado, que es la acentuación de embranzo de la población anterior, tiene una mayor cantidad de aluminio respecto al magnesio, pero también vamos a tener que hay todas las otras reacciones. Entonces, tenemos una reacción que transforma el neón en sodio, pero son temperaturas también donde es el neón, que de consecuencia hay el oxígeno que es consumido. De consecuencia, en condiciones particulares, no vamos a ver que lo que comporta es que puedo tener que me se crece el sodio y me se limita el neón en el oxígeno, y de que lo que no, la famosa anticorrelación sodio-oxígeno que se nota en el neón en el oxígeno. Otro hecho es, anteriormente se había mencionado, que la división en una estrella es simplemente consumida. Esto porque quema a temperatura bastante baja, 3-4 millones de Kelvin, menor de aquella que es necesaria de 2,5-6 para iniciar la reacción nuclear del hidrógeno. De consecuencia, nuevamente el hidrógeno es completamente destruida. Tenemos parte del hidrógeno que es producido en la cadena PP2-PP3, pero es rápidamente después destruida porque hay la cadena cultiva. Y, estando en el centro, no tiene posibilidad de salvarse. Cosa diferente, en vez, en este caso. Siendo que tenemos la temperatura es elevada y mayor de los 15-20 millones, de consecuencia quiere decir que las cadenas PP2-PP3 son bastante venativas. Y, además, tenemos bastante, también, una fuerte producción de helio porque tenemos la cadena, el ciclo CNSNO que produce bastante helio. De consecuencia, lo que logró obtener, la PP1 me produce el helio 3, porque no es que se apaga, está activa. Pero, en este caso, en vez de continuar con la fusión entre helio 3 y helio 3, vamos en helio 3 y helio 4 con la reducción del berilio y la sedia lanta. En el residuo del hidrógeno, lo que tenemos es que tenemos también una cierta cantidad de litio que se ha producido. Generalmente, esto se ha destruido, haciendo que la confección que lo llevan rápidamente afuera, a temperatura más baja, y el litio puede supervivir, es llevado en superficie, el vento solar después se lo prende, eyesta el material más externo y, de consecuencia, es perdido afuera. Y de esta, es, de consecuencia, una de las ideas de cómo famosas estrellas que son ricas de litio, pueden haberse formado. Porque, generalmente, el litio en la estrella debería solo disminuir. Que tenemos estrellas que, de hecho, tienen más litio que el sol, que tiene mucho sentido. Porque, al máximo, se debería destruirse, y si hay confección debería llevarla abajo y consumirla. Pero, en realidad, en situaciones como esta, donde hay, periodicamente, que la confección logra penetrar dentro a la scella, que se es en apagada, logra salvar bastante litro para producirlo. De hecho, el litio, el de lo 3, el litio de litio boro, el único que logra haber una cierta buena producción, exactamente por estrellas, De Masachika Morienda, que se ve acá, que son el Daimlo Mastas, que exactamente se entiende, es prende de Take-N, Take-B, o Take-N, otra cosa, entonces el Giant Branch. Que es una estrella de la rama sintotica, no como la estrella sintotica, donde puede ver una fuerte producción del litio es exactamente debido a esta. Mientras el berilio y el boro son producidos simplemente por el cósmico, fisión, más que todo, espalación, espalación, que es la ruptura en la parte grande, en la parte más chica. Que la fisión es más que se rompe un núcleo en dos partes iguales o tres partes iguales. Mientras el berilio y el boro realmente son producidos partiendo del carbonio, es golpeado por un protón, y de consecuencia se pierde y extrae otros protones o la particularidad, de consecuencia se produce de límio y el boro. Como pueden ver, vamos a tener cosas producidos, en este caso, carbonio, nitrófilo, fácilmente, porque es, como había mencionado, tenemos un enriquecimiento del nitrófilo, del nitrófilo, y otro, carbonio, porque, como se dice, hay un ensuciamiento, también hay un ensuciamiento de llevar producto de la escena de aire, de superficie, no el oxígeno, porque el oxígeno se produce más tarde, antes de producir el carbón, el oxígeno se produce más interno, y después todos estos elementos que son dedicados al proceso S. Y exactamente por lo que se mencionaba, la shella de helio produce una cantidad de neutrones que se mueven, van al proceso S, se produce toda una serie de elementos, lo más bajo de estos, porque para producirlo, nosotros necesitamos de poder introducir mucho más neutrones, porque tenemos una ruptura, los puntos de la estabilidad, tenemos algún elemento al alto número atómico, que en el poco elemento que son estábiles, de consecuencia, no son procesuales, no logran superar fácilmente este punto, que son el menos. Más recae en el trato. Durante todas estas pulsaciones, que lo que obtengo es que periodicamente tengo varias pequeñas explosiones, de la shella de helio, de consecuencia, otro, hay un fuerte impulso al en el diluco. Nel varios ciclos que se producen, a un cierto punto, lo que obtengo es que la... yo tengo mi estructura, que permite el núcleo con la shella, es un diluco. Rápidamente, el diluco es perdido, siempre más afuera, creando una esfera, es alrededor de mis rellas, prácticamente una atmósfera de panza, porque es una estructura continua, pero mucho menos densa del diluco. Y durante las varias sucesiones, se puede a este punto obtener un, quello que se llama un supervento. ¿Qué pasa? Si yo considero simplemente las pulsaciones, así como es la pérdida, yo voy a ver que mi vida de la... de la shella de la gene debería tener una cierta... haber una cierta cantidad de herida, entonces, se debe de estar en el estrello. Eso simplemente porque si yo estimo que mi... el crecimiento de la masa del core es dado simplemente de la luminosidad dividido al Q, la famosa producción de energía por cantidad de masa. que hayan visto adelante, y esto, utilizando también que la luminosidad de estrella esté colegada con la masa del núcleo, vamos a obtener que mi variación de la masa del núcleo... de la masa del núcleo, vamos a obtener que la masa del núcleo, vamos a obtener que la masa del núcleo, la masa del núcleo inicial, en esta manera. Hecho algunos cálculos, resultaría que debemos tener mucha más agenda de lo que se debe de que en realidad se ve, y entiendo bastante más, unas vecinas veces más, entonces, tenemos un error de un orden de magnitud. ¿Por qué vemos mucho menos estrella en la rama sintótica? Porque en realidad, a un cierto punto, se instaura lo que es el supervento. De aquello anterior, que se hablaba, que el vento variaba entre un 10 a la menos 9, 10 a la menos 4, y con una media de 10 a la menos 6, más asociada por año, que no es poco, porque se van a considerar que acá una estima de sus 10 a las 6 años, dentro de esos 6 años, es suficiente para perder también una masa solar, solo por 20, con el tratamiento de 10 a la menos 6. Pues lo que pasa es que durante las pulsaciones termales, pues lo que yo tengo es un thermal pulsing, y se instaura un supervento. La presión que hay de radiación y de energía sobre la parte externa llega a ser muy fuerte, tan fuerte, llega exactamente al límite de 10 a la menos 4 más asociada por año. Esto quiere decir que en 1.000 años hay dieta 0.1, masa solar, que es bastante. Y pasa que prácticamente en poco tiempo, la mayor parte del individuo es enietada, es impulsada afuera, más lejos de la estrella. De hecho, esta es la razón, porque en realidad al final el núcleo no logra crecer de mucho, pero a lo máximo de un décimo de masa solar. Y lo que se observa es que al final un núcleo del C2G branch ha un máximo de, poco más de masa solar, 1.1 o masa solar. Quello que obtengo es que, de consecuencia, la mayor parte del núcleo es enietada hacia aquí. De consecuencia, ahora tengo principalmente mi núcleo de carbonio, un estrado de elio con el estrado de hidrófilo, más o menos, dependiendo a qué fase. En este caso tendría casi solo la scella de elio y casi nada de hidrófilo. Pero, si pasa en otro momento, voy a tener también una scella de hidrófilo arriba. El núcleo no está más, está más afuera, un poco desconectado de la parte interna. De consecuencia, el coro tiene una mayor presión arriba, porque todo el peso del núcleo ahora es prácticamente perdido, y de consecuencia se expande hacia afuera. Lo que pasa, como hemos visto, es una situación siempre del extremo nerviale, si una parte se expande, la otra se contrae, las scella que están afuera se contrae viviamente y se calientan más, y en este caso, a este punto, la temperatura efectiva de la estrella no es más aquella que era arriba de la hidrófilo, porque la hidrófilo se ha perdido, pero está exactamente con el pequeño estrado que está arriba de la nuestra scella. De consecuencia, contrae, se se calienta, es lo que obtengo, abajo, es una temperatura bastante elevada, que rápidamente lo que obtengo es una parte nuclear más interna que se está siempre más calentando, porque la parte externa se colapsa liviamente y se calienta, con un cascarón esférico alrededor que se expande. Cuando la temperatura logra superarlo, más o menos 30.000 Kelvin, quiere decir, el cuerpo negro que emite a su pico, a su máximo, más o menos a los 100 nanómetros, con fin de la radio X, vamos a tener que, de consecuencia, tenemos un núcleo interno que tiene una fuerte, muy cálido, que emite una fuerte cantidad de rayos X, y alrededor un cascarón de gas que se expande, bastante más frío, que es golpeado a este rayo X. El gas que hace absorbe la radiación y la remite a otra parte de la onda. La otra onda de consecuencia remite a una parte del visibile. Es lo que se llama la fluorescencia. La fluorescencia, la prescripción, es el frío del fuoro, que es aquello de absorber el botón a un cierto largo de onda y de emitirlo a otro largo de onda. Si tiene un montador laser verde, lo pueden probar, por ejemplo, en un vino o, si parece también en la Coca-Cola, ponen dentro, el rayo laser es bastante monocromático, es verde, o algunas partes que son, que deben estar en la parte del micro rojo, pero si miran, la luz que sale es rojita. Esto porque la luz verde es absorbida, más es sereniquida a toda la onda. No es que se transforma. No hay un filtro, porque si me pongo un filtro rojo, a un rayo verde, es que es monocromático, es absorbido completamente. Lo que me pongo en su cuenta es esta estrella en el centro núcleo, muy iluminoso, bastante bien iluminoso, porque conserva la energía producida, continúa a ser siempre por esta parte, entonces la luz total producida es siempre la misma, y alrededor un cascarón de gas que es iluminativo. El cascarón es poco denso, de consecuencia, lo que yo lo logro observar es más cuando tengo mucho material en la línea de vista. Yo tengo un núcleo de carbono de oxígeno con una varia scella alrededor, acá una sfera casi, depende mucho, de gas. ¿Qué tengo acá? Si yo miro acá, veo poco gas. Si yo miro acá, hay mucho, porque exactamente la parte del cascarón más es pés. De consecuencia, lo que yo noto al final es como un niño todo al rededor. Y una estrella con un niño de gas al sur rededor, Bon, Herschel como colega, le pareció a lo que es la formación de un sistema planetario, de consecuencia llamaba este tipo de estructura un nebuloso planetario. En realidad, la única razón porque la planetaria veía una estrella con gas y un anillo, y en realidad no es un anillo, pero es un cascarón que se nota más en la parte más externa simplemente porque es más leiso. de hecho, si vamos a observar, estos son varios ejemplos de en estas fases, esto no exactamente, pero digamos, esta es más masiva. Pero este tipo de eyesta como pueden ver, fácilmente es lo que se nota como una estructura al anillo. Después puede haber varias otras estructuras simplemente porque depende del campo magnético, rotaciones, presencia, también se ha visto dentro del ser del planeta alrededor de las estrellas que de consecuencia plasman la eyesta porque el gas eyestado al planeta que rota en el medio. El todo se evoluciona bastante rápido al orden de una nebulosa planetaria se destruye porque se expande en 10.000 100.000 años pero una órbita interna son cientos de años entonces tienen varias órbitas que plasman de consecuencia. Acá son me parece que esta es la la pescilla son debido a que son dos anillos porque son iluminados da proyección de la estrella interna sobre el gas de consecuencia ilumina mucho más esta parte que sobre lo demás. Bastante varia esta es exactamente la parte externa que son bien iniettadas y el fenómeno de la plenosa planetaria. esto gas se lleva consigo todo aquello que era llevado desde el centro hacia fuera de la varia de la confección de consecuente en el gas tenemos toda una serie de productos de la quema de hidrógeno y del proceso AESA con el lente. De consecuente tenemos una mayor concentración de nitrógeno de sodio de aluminio tenemos menos oxígeno y magnesio menos pues depende un poco de las varia temperaturas. En el tiempo vamos a tener las estrellas con esta shell que va adelante terminando de consumir a segunda de cuando pasa esta expulsión de los gases puedo tener que ser pasado durante la fase de estabilidad de la shell de helio fácilmente es tengo muy poco hidrógeno de consecuente tengo un núcleo de la planetaria que tiene linea de hidrógeno muy débil ocasional o como la mayoría que tiene un estrado de hidrógeno la mayoría simplemente porque como no visto la fase donde hay la shell de hidrógeno apagada lo que son el de helio es bastante chica porque esta consuma rapidamente su elemento in poco tempo recalienta la parte esterna e de conseguenza la l'amnosidad comienza a ser producida arriva dalla cellula hidrógeno al interior y generalmente exactamente un cuarto y tres cuartos y exactamente lo que observa la cuando la shell externa son demasiado delgada entonces al milesmo de milesmo de masa solar la no logra más mantenerse calda de incidente de conseguenza se apaga no tanto rapidamente el tiempo la varia reacción nucleare principalmente son más debiles y más baja y lo que tengo es que la estrella a este punto no tiene más una fuerte luminosidad que se marca su producción de energía de consecuencia lo que tengo es una cascarón de gas que se expande siempre más y al centro el residuo de la estrella que es el núcleo que se ha quedado de carbonio algo parecido pasa también por las estrellas que suben por el ramo del gigante ma no logra ascender el helio a un certo punto pierde siempre más material por vento solar hasta que queda solo la scella de hidrógeno entonces yo veo la scella calida y que se venga siempre más calida porque veo siempre estado más interno más calido hasta que se apaga y la estrella pierde de luminosidad de consecuente es exactamente que lo que se puede ver acá la tenemos de consecuente o las estrellas que van en el giant branch no van en el flash o la otra que van en el total branch y después se remueven la fin todo giant branch hay un loop y en su tipo de estrellas tenemos la dos estrella más chica y más intermedia que son más elevadas que teniendo la termal pulsos a otro punto pierde en todo y así sea lo que tengo es que se expone la parte interna procedimiento parecido siempre a lo que era la estrella se queda al lado hasta que principalmente con vectiva en este caso vamos a tener recuerdo la núcleo de de genere prácticamente es una enana blanca al interno de una reina un enana blanca de una masa solar tiene un tamaño parecido con la tierra en el orden de miles miles mil diez mil kilómetros la una gigante roja es a dimensión de cientos de millones de kilómetros de consecuencia es exactamente un cosito con un vilupo al 99% del volumen de consecuencia se puede considerar una estrella que sea de un grupo competitivo en este caso puede ser bien competitiva con lo que tengo de consecuencia que mi estrella se queda acá cerca de la línea de IACH cuando la estrella por vento solar demasiado chica o después vento solar también empujado para las pulsaciones de pulsos termales se pierde entonces pierdo siempre más el dilupo me quedo siempre más con el cor la shell y un poco más la estrella obviamente teniendo menos dilupo competitivo es siempre menos competitiva y va siempre a ser más importante la parte radiativa que se está quedando de conseguenza la estrella se mueve de manera paralela hacia la temperatura más elevada la 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 nozana se mantiene la nozana que están produciendo no al individuo que se arriva de conseguenza la total de estrellas siempre igual no 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 se está modificando porque esto la total la estrellas lo que se miró una estrella de cierta banda voy a notar un certo cambio en este caso se mantiene perfectamente esto hasta que la estrella la shell de manera chica y de conseguenza se enfriera y para de producir de conseguenza la luminosidad de la estrella va a depender no más de la lucha nuclear porque está pagada mas simplemente la cantidad de energía que se ha quedado propria de luna blanca en este caso es la energía térmica de león de conseguenza la estrella comienza a no tiene otra energía de conseguenza toda la energía que emite va a su 3 energía total de estrella de conseguenza enfriarla y lo que tengo de conseguenza que la blanca se mueve y hasta la línea donde está la nana blanca que se llama la sequencia del criamento de la nana blanca en todo este proceso que tenemos de particular que observamos como había menzionado la estera de una chica van hacen el en el tipo del rengelion branch se mueven del solton branch cuando se mueven acá se mueven suficientemente hacia temperatura alta cruzan quella que es la banda la zona de instabilidad instabilidad que es una zona que es caracterizada donde el involucro entra en estabilidad dedicada a la ionización interna entonces es un cambio en opacidad para ser la masa chica y de conseguente como se ha menzionado no muy metallica porque la característica del total branch depende del metalicidad facilmente lo más metallico son más rojo entonces la temperatura más baja ad entrar en la stability strip mientras lo menos metallico si no puede precisar más elevada de la pas en stability strip pasan por acá y cuando entran en el total branch dan vida a lo que se llama la variable que es un variable muy particular un todo un grupo de variables donde el periodo de pulsación es conectado con la universidad media si yo miro la característica obviamente siendo que es un pulso no es que se están paradas acá firme del gramma hr o magnitud mantiene con un movimiento y siendo que tiene un movimiento la su característica es que generalmente los programas que hacen match si una estrella no tiene más o menos la misma magnitud la línea puede moverse también de diferente varias décimas magnitudes o magnitudes lo que le causa es que era una línea reyectada de consecuencia lo que se tenía era un plantain branch que era en la parte roja un agujero y después la parte azul eso eso simplemente porque había estudiado en el medio pero observándolo en varios momentos no lograban encontrarlo esto porque una relire tiene un periodo del orden de las ocho horas un día de consecuencia una noche de observaciones o un par de noches fácilmente se observaba en puntos diferentes de la pulsación y de consecuencia con numerosidad bien diferente porque estimada que era un error esto también se van a ver un diagramma con la magnitudine no tan fácilmente que hay un agujero en el resultant branch no porque no hay estrella pero porque allá pasa la banda de estabilidad y de consecuencia las estribas se mueven al interior de unas horas hay cambios de limita algo parecido pasa con la estrella de masa intermedia cuando van llegan al gigante roca y se encende el coro se quema el elio en el coro la estrella se mueve así a temperatura más elevada porque hay el coro que obviamente se expande porque se calienta también cruzan la banda de estabilidad y producen otra famosa serie de variables que veremos la mañana los procesos y son las EFEID obviamente como pueden notar son bien diferentes estas son estrellas de menor inicial dos masas solares y acá se encuentran detener los 0.5 del coro más unos décimos de masa solar del grupo de consecuencia banda 0.6 0.7 0.8 en total y en aquel momento acá son estrellas mucho más masivas en total de consecuencia la cuando se expande cuando las pulsaciones van a ser más grandes de hecho al comienzo era un poco confundida porque han comportamiento parecido no necesariamente la misma curva de luz pero tienen la misma característica de hecho también dentro del R tenemos dos tipologías una la ab y la c y no tienen la misma curva de luz diferente una dente de serrucho y la otra más sin realidad al comienzo se convenzaba que eran similares de hecho la confusión en la estima de la distancia de la varia galáxia después se comprendió que eran diferentes qué pasa que obviamente con el penebuco acá se ve bien la estrella va hacia la parte más cálida y cruza y regresa lo mismo lo hace la estrella de más chica van y después regresa y regresan al asintotico cuando regresan cruzan la la bandolestamente estrella y un punto más alto más luminoso tengo que ser aquello como pueden ver va acá y regresan van lo encuentran en el centro de jamb branch acá hay una más alta no tanto al regreso más cuando son las varias pulsaciones la estrella se mueve a una zona más luminosa y estas son aquellas que son que se llama las efeides de tipo 2 porque son más brillantes que son aparecidas comportamientos de las efeides pero son estrella de masa chica en la fase de la rama sintótica de consecuencias son siempre estrellas que de masa baja que van al final producir lana blanca de punto 6 mientras la otra son estrellas bastante más mas que perderán lo mismo más tienen bastante más masa y de hecho comenzaron a tocar la misma se notaban que habían carterística diferente de la relación externo de luminosidad al final se ha comprendido que son dos tipologías de variantes diferentes tenemos la cefide de tipo primo clásica que son las estrellas de masa intermedia en su evolución cuando está quemando el helio y después la relire que son colegadas a estrellas de masa chica y siempre como tal que están llamando el helio su renter interior una pero en el núcleo del aire y otra en una shell para el se de tipo dos estrella mastica simplemente inferiore a punto tre punto cinco masa solares evolven más que todo se mueven poco más cerca la línea de asci en caso sub en algo más o menos y después para quella que son punto cinco punto tres y después simplemente evolución de acá similmente como había menzionado en estrellas más muy chica uno punto seis se estima que siendo que son completamente un obiettivo pero prácticamente vive en sequencia principal hasta que no termina el hidróteno y a quel punto se mueven direttamente dalla sequencia principal porque no tiene un sentido como esco obiettivo vive en la sobranilla de asci a la sequencia de l'infriamento de la lana blanca y que lo que obtengo es que esta que entra en la sintosis de un branch metodusa en una blanca de carbonio oxígeno dipende la cantidad dipende un poco de la masa iniziale de la evolución en media 50% de carbonio 50% de oxígeno puede haber diferente dependiendo un poco de la varias situaciones del tiempo que ha podido continuar masa inicial entonces determina la temperatura interna y hacia adelante de conseguenza la última parte si pudiera talla de masa chica intermedia es lo residuo que nos deja que son la white d'arfe la enana blanca quello que se llama la classe de luminosidad septina quinta son la sequenza principale que son la enana sub enana son la sesta che son come avevo menzionado estrellas de masa chica in sequenza principale bastante menos metálica se ponen poco más azules masa chica porque simplemente porque la masa más grande y evolucionario como remover entre poco la evolución más masiva simplemente la masiva evolución dentro de 100 millones de años la estrellas más pobres metales ya masiva ya se pervieron lo que nos dejan es simplemente esta pequeña parte en consecuencia lo que tengo son composición carbono oxígeno con una masa generalmente mayor de 07 masas solares y en helio una masa inferior a 07 algo un poco más de masa solar esto porque una vez que llega al 0.5 se encende la reacción de ley que pasa lana blanca es un gas degenerado quiere decir de consecuencia que el envío de Fermi es bien mayor de la energía térmica clásica la el momento de los electrones de consecuencia es conectado al energía de Fermi esto porque vamos a tener la famosa distribución escalón de de consecuencia es mayor de la clásica momento en cuanto al movimiento que está en el terreno esto quiere decir que el libro camino medio de los electrones son bien mayor de lo degenerado de los electrones gas ideal de consecuencia la conducción es muy efectiva lo que tengo de consecuencia que la blanca de la parte degenerada es extremamente bien eficaz a transportar el calor de consecuencia una presencia de un gradiente de temperatura es arreglado bastante rápidamente quiere decir que puedo considerarla como una esfera isoterma pero como habíamos visto antes una esfera isoterma no tiene superficie no puedo si yo trato de modelarla y un modelo me dan que hay un punto donde la necesidad pone a cero la necesidad de creces a cero hasta el kilito esto de consecuencia no hace comprender que una de lana blanca no tiene no es completamente perfectamente una una sfera de genere pero tenemos una parte interna la mayor parte que de genere con un strado superficial de gas ideale esta parte es radiativa la parte si puede dire que ha sede intermedio entre la parte interna y la parte esterna la parte interna la presión es tratada personalmente dallo eléctrón de generes y la luminosidad no hay fonte de energía aparte de energía propia térmica del gas en este caso de los iones porque los electrones su energía es el momento y data su distribución estatística no puede enfriarse no puede moverse más lento porque la estatística de lo prohíbe lo único que pueden enfriarse son los iones la temperatura es bastante bien uniforme bien elevada y aparte una cierta discontinuidad se puede ver la parte que crece que es la parte más externa radiativa si nosotros vamos a hacer los varios cálculos de consideraciones la presión interna y externa acá gas general gas ideal transporte radiativo hacia adelante nosotros podemos obtener una relación que nos va a decir más o menos la carácterística la luminosidad inusatolares y la masa solares de una nana blanca y más o menos 6.8 o 10 a la menos 3 con la temperatura en 10 a la 7 K la consecuencia se va a mover la masa son bastante comunes la en realidad aquí creo que el punto 7 y tende a producir mayor de esto pero siendo que la la producción que obtengo la nana blanca tienen a presentarse principalmente alrededor del 0.6 masa solares esto por la presencia del estrella de el enelio y porque la obviamente de más de estrella chica como habíamos mencionado más tengo producciones de estrellas de conseguencia la blanca de masa mas 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 que quanto es rispetto a temperatura o calcolarmi la temperatura viendo la luminosidade che è más o menos la cosa más sensiva o di la o di la o di la blanca mi chiamo yam russuena da che è la sequencia o se non la fase che sta saliendo terminando l'unos planetaria e si ha abbassato la luminosidade quando passa de es principalmente allà ma en general porque hasta que hai esa ecuación un nucleo degenerado cálido con una parte radiativa donde non hai más energia nuclear non se considera que tenga una luminosidade producida nunca luminosidade producida en la tiente tanto para caracterizar la una razón es si pudiera interesante para comprender la nana blanca senso gas degenerado es porque tiene aplicaciones también muy comunes los metales tienen la cartil de tener los electrones en de libre a su redor de electrones de valencia de conducción los electrones más externos siendo que sienten menos en su propio núcleo logran moverse fácilmente de un núcleo al otro es prácticamente tenemos como de los iones bloqueados por la estructura sólida que está del metal y una nube de electrones se vamos a hacer un cálculo la densidad de los electrones es bien elevada en estos casos va a ser típica con un gas degenerado de hecho el modelo de electrones libre que se usa para los metales ahora no recuerdo más los nombres pero fue mejorado porque fue alto 1 que era para estructura bandas para donde se podían mover electrones y de hecho es fusionando con el modelo integrado con las estadísticas del gas degenerado y explica perfectamente todas las estadísticas de conducción de temperatura y intensidad de los metales los metales se puede observar que su gas de el interno es un gas degenerado de electrones de consecuencia no es que el gas de electrones degenerados en la cosa sola astrofísica si uno quiere estudiarse algo sobre los metales y cómo se comportan tiene necesario también estudiarse todo este tipo de características lo que podemos ver de consecuencia la inusidad prácticamente en la data de la variación de energía interna de los iones no variación de energía potencial esto porque si yo el núcleo se contrae obviamente porque se están creando por varias razones lo que tengo es que sí equilibra la energía potencial pero también reduce el tubo radio es decir que aumenta su densidad aumenta la densidad aumenta la energía de Fermi característica de consecuencia la la cantidad de movimiento de electrones es conectada con la energía de Fermi entonces si aumento la energía Fermi del gas aumento en media también el movimiento de los electrones que absorben de consecuencia una corta cantidad de energía en práctica cálculo ha mostrado que tanto el colapso entrega energía tanto la degeneración absorbe el colapso comprime aumenta la degeneración y la degeneración absorbe con esta energía de consecuencia lo que nos queda es simplemente esto esto es conectado con la temperatura puedo hacer el cálculo porque si la conexión con la luminosidad de la temperatura y de consecuencia me viene que la reta de variación de la luminosidad es proporcionada a la masa por la temperatura del core a la 6 y en una blanca la masa es constante y de consecuencia lo pongo solo para calcularme las cosas y puedo ver que el tiempo de enfriamiento es más o menos 2.6 a la 6 años por masas inundas solares luminosidad inundas solares el asterisco así para indicar esto a la 5 séptima de consecuencia pueden notar más la luminosidad decrece más el tiempo se demora esto más o menos vale hasta que la luminosidad es mayor de un 10 a la menos 3 solares porque cuando no está demasiado si baja la temperatura interna es demasiado baja y a este punto la aproximación que hemos hecho al comienzo que la energía colombiana la necesidad estática la interacción entre la particular carga no sea irrelevante no es más más para menor tengo que una colombiana que llega a ser kt de consecuencia se tiene esperta en esto y el andamento va a ser diferente y acelerado de hecho en el escribio si voy a ver mi clásica esta relación más que todo r en r blanca gas de género y rayo es conectado con la masa que es fija de consecuencia lo que tengo es que la enegrama hr la velocidad es conectada con la temperatura efectiva esterna entonces el friamento y lo que nota es que la varia blanca se mueve largo de líneas que son paralela entre ello y separada porque la masa no varía mucho unos puntos de décimo de masa porque se va desde quello que se observa ahora es más o menos de entre los 6 masas solares hasta 1.1 más bajo no se observan simplemente porque no han un punto de evolucionar recordaste que el tiempo de evolución tiempo de secuencia principal es siempre más largo con con embarca la massa e massa inferiore al punto 5 se via comienza ad avere un edad di stile un edad un edad diverso de la telemasa masiva, con su vida muy rápida y también bastante uniforme, y después las pulsaciones. Lo de todo, con lo que pueden hacer, entonces, iré a ver el resultado de todo, conmemoran las varias estrellas, con lo que se quedan unas estrellas, y después veremos las pulsaciones con los procesos que me caracterizan. Y el lunes va a ser, después, como he planeado, la clase de repaso. Si tiene algo que no tiene claro, me pueden decirlo antes, si no voy a esta acción prácticamente. Ok, hay preguntas, que me estoy comiendo el tiempo. Parece que no. Nos vemos mañana. Hasta luego.